Vamos a empezar entonces, tomates rellenos, primera receta de la mañana. Claro que sí, vamos con los tomates, miren, lindo tomate manzano, basta que le vas a llevar. Hoy está sabroso. Precioso tomatito. Así que vamos a ver los ingredientes para los tomates rellenos. Otras cucharaditas de mayonesa Hellman's Limón, ocho tomates manzanos, dos tazas de lata, dos latas de atún, perdón, una cebolla morada, un pepino pelado y picado, sin semillas, una ramita de apio, media taza de culantro, un limón, pizca de sal y pimienta y nada más. Vamos a comenzar entonces por acá, miren, los tomates que lo que tienen de curioso los manzanos es que, uno, son más grandes, yo traje unos no tan grandes para que, por cuestión de presentación me gustan, que se mire así más delicadito todo, pero pueden comprar lo que a ustedes más les guste, miren, están muy, muy lindos los tomates manzanos, se miren hermosos también con sus, ¿cómo están ahí? Muy fresquecitos. Vamos a utilizar también la pulpa de estos, tienen una dulzura especial, muy rica el tomate, se los recomiendo. Vamos entonces a comenzar con el pepino. Voy a quitar las puntas por acá. Hacemos puntas y vamos a pelar. ¿Qué vamos a hacer también acá? Vamos a sacar las semillas del pepino y le vamos a hacer cuadritos para rehenas. Realmente es muy sana esta receta, se pueden dar cuenta también está llena de sabor y de colores, que es fundamental a la hora de estas recetas que son saludables. A veces hacemos recetas muy paluchas, ¿sí? No, no, no. Pollo cocido con queso, no sé qué, no. Arroz blanco, todo blanco. Sí, qué triste, no, puede ser comida sana, siliciosa. Así que no se tiene, ¿verdad? Haciendo dieta. Claro que sí. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo, si ustedes desean una ensaladita muy fresca, con un toque muy especial, señoras y señores, por favor, no tiren las semillas del pepino, son deliciosísimas. Hay recetas, hay ensaladas que llevan exclusivamente. La semillita. Solo esto, en serio. Lo ponemos, es muy rico, es una fresura increíble, el casi el 90% de esto es agua, las semillas también son súper digeribles en el cuerpo, entonces no va a haber ningún problema con consumir las, esto que tenemos acá el pepino. Normalmente uno lo tira, recomiendo usarlo para algunas recetas de ensalada, les va a gustar, queda muy, muy bien. Bien, vamos a agregar esto a nuestro bol, donde vamos a hacer toda la mezcla de este relleno del tomate. Muy bien. Lo ponemos por acá arribita. Voy a agregar de una vez mi atuncito, traje un atún solo en agua, un lomo de atún en agua. Y habéis descubridito, no vamos a utilizar el agüita. Cebolla morada, la pueden poner en dos formas, si ustedes desean la pueden poner en plumas, la va a presentación bonita, o también bien picadita. Vamos a picar acá la cebolla. Hacemos siempre sus cortes. Este como tiene atuncito, pueden usarlo como entradita, solo ponen uno, va a quedar muy bien, o también pueden poner dos o tres para que sea, pues, un platito de entrada. También, ajá, para alguien que está haciendo dieta. Sí, sí, puedes comer tranquilamente. Porque está completo, lleva atún y lleva tomate. Lo que tenemos que ver al momento de un plato fuerte es que lleve proteína, que en este caso la da la atún, y que también lleve muchas verduras o vegetales. Muy bien, voy a empezar entonces acá. Vamos a dejar ese nudito ahí arriba, lo más de ahí para decoración. Vamos a una pausa y volvemos. Yo voy a sacar, sacándole la pulpa a esto. Bueno, una idea fenomenal para esa dieta que quieres hacer en este, en estas primeras semanas de enero, pues, tenemos estos tomatitos rellenos con atún. Mario puso cebollita, puso apio picadito, puso la lata de atún, tiene que ser atún en agua, tiene menos caloría, también tiene atún, viene la presentación de atún en aceite, pero creo que en agua te queda ideal. En agua queda muy bien, a mí me gusta más en agua los atunes, el sabocito, no sé, es más puro, más suave, más rico. Recordemos que el atún ya es un pescado graso por naturaleza, así que en agua te queda muy bien. Y luego estás preparando los tomates para rellenarlos. Así es, solo déjame buscar por acá una cucharita, un tenedor, ¿te vas a poner una cucharita de ese lado? Sí, yo creo que aquí hay. Mira, y otra cosita, Mario, ¿qué tipo de tomate usamos? Con esto te va a quedar. Tiene que ser, si usan tomate que no sea manzano, puso un tomate que sea normal, pero que sea grande. Voy a buscar por acá bien esto. Qué bonitos esos, el color también es muy brillante, muy rojo. Da hambre, ¿no? Da hambre. Da hambre. Otra forma que lo pueden hacer es hacer los tomates con casé, ya saben cómo es el con casé. Cuando les quita la bien. Ponemos en agua caliente para pelarlos y servirlos pelados también, les va a quedar muy buena presentación de esa forma. Sacamos todo por acá esto. Qué delicia. El tomate para mí es uno de los alimentos más nutritivos, de los alimentos más nobles, bajo en calorías. ¿Sabías que por ese color rojo tiene una cantidad de nutrientes buenos para nuestro organismo? Se dice por ahí que es anticancerígeno, imagínate. Ya ves, ¿no? El tomate es buenísimo y los encontramos también, ahora ya hay muchas, digamos, texturas, sabores de tomates, hay unos tomates que son más dulces que otros, hay unos que contienen menos semilla, más pulpa. El tomate de árbol es un tomate que es muy dulce. Pero hablando de las calorías, chef, ¿tienes tu información sobre el tomate? Mira, 100 gramos de tomate aporta 18 calorías al organismo. Qué poquito, o sea, más o menos un tomate tendrá que unas 150 gramos, más o menos, poquísimo, poquísimo. Poquito, ok. Vamos a agregar también esto a la mezcla. Si ustedes desean, no lo agregan a la mezcla. Yo voy a agregar un poquito, nada más de este juguito, de lo que está, más que todo, solo las semillitas estas. Ya cuánta agua. No se deja. Tiene gran cantidad de agua el tomate. Qué rico. Un poco más por acá. Ahora, ¿qué hacemos con los tomatitos para tenerles un mejor sabor? Muy fácil. Hacen un aliño. Un aliño sería un aceite de oliva con un poco de limón, vinagre. Es un aliño natural, es el más sencillo, digámoslo así. Yo voy a agregarle sal y pimienta por dentro de los tomates. Déjenme quitar todo mi desorden de por acá para seguir esta receta. Estaré esto de aquí, voy a comprar un platito para poner todo. Porque esto me va a servir para otras cosillas en la cocina, ¿ok? Nunca hay que tirar nada, ni se desperdicia. Todo está muy caro ahora, para votar no estamos. Yo estoy tirando acá el agüita esta que tengo acá al exceso. Lo que si no... ¿Ven? Está por acá listo. Déjame ver, aquí tengo mi toallita. Voy a limpiar un poco acá. Se mire bonito, la cocina limpia se mira más bonita. Ahora sí. Ponemos también nuestro apio. Partimos el apio. Finito, bien finito. Bueno, y gran fiesta que hay hoy por Esquipulas, ¿no, Mario? Claro que sí. Celebrando al Cristo rey. Al Cristo negro. Eso hace muy, muy, muy alegre por allá. Llegan muchas romerías. Saludos a la gente de Chiquimula. Les mando un beso y un abrazo a mis hijos, que los amo mucho. Están por allá siempre en Esquipulas. Ya llegaré por ahí a verlos. Está con ustedes, mis amores lindos. Ponemos limón. Viene gente de México. Viene una gran romería. Bastante gente de México, Costa Rica. También llega gente de Honduras, Nicaragua. Se hacen peregrinaciones, ¿no? A la Basílica. Se quedan afuera en la Basílica a dormir. Y entran de rodillas muchos. Yo vi ahora que fuimos. Hay una iglesia también que está. De rodillas entran. Hay una iglesia que está arriba, que se llama El Cerrito, que está en la parte alta de Esquipulas. Hay muchas personas que tienen la tradición de que se van hincados de esa iglesia a la otra. Hasta allá. Los primeros son como una cantidad, tal vez unos dos kilómetros que está en bajada. Es pura, pura, pura piedra, que es una calle antigua. Y la gente va ahí con los ojos vendados y les van poniendo, digamos que unas como mantas enfrente y la gente se va a hincar así hasta la iglesia. Eso es algo. Yo vi desde la carretera que veníamos, vi a quienes llevaban cargando, pues me imagino que es como un tipo de sacrificio, ¿no? Cargando desde la carretera hasta Yusche, pero faltan muchos kilómetros. Sí. No, mira, es interesante. También la gente... De la iglesia de Santiago nos están... De Santiago. Rectificando la información. También está la gente del Chaparrón. Le mando un saludo. También ahí se van en caballo, a caballo. Se van del Chaparrón. Está por Jutiapa. Sí, si no te van por Jutiapa. Jalapa, Jutiapa, por ahí está el Chaparrón. También bastantes días en caballo. Llegan en sus caballos siempre. Muy bonito. Toda la gente, gente, está caminando desde acá. También de Guatemala. También hay que ir en bicicleta. No, realmente es toda una fiesta. Es una fiesta, ¿ok? Antes de no hacer una pausa, ya tengo por acá todo listo. Gelman Limón, que está deliciosísimo. Eje toquecito de limón que le va a dar. Rum. Chiquísimo. Me quedo mezclando bien todo esto. Y regresamos a verlo repasando. Vamos con el repasando. Esto está listo. Solo queda rellenar los tomates de último. Y a disfrutar. Cortamos el tomate en la parte de arriba. Y con una cuchara vaciamos el tomate. Sin romper la cáscara, picamos la pulpa del tomate. Que retiramos y lo reservamos para el relleno. En un bol colocamos el picado del tomate. El atún, mayonesa, cebolla picada, culantro, pepino picado, jugo de limón, pizca de sal y pimienta. Y mezclamos todo muy bien. Rellenamos los tomates y los servimos. Pueden poner el tomate también al frío un momento para que tenga esa frescura. No sean fríos, fríos, pues tenga esa frescura rica. Y me voy acá solo revolviendo esto. Y por último lo voy a rellenar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!